Música Prácticamente a mediados del mes de abril estamos presentando este programa de Simplemente Corrientes, el número 1224. Usted ya visualiza al pie de la pantalla mis agradecimientos semanales y por supuesto, muchas gracias también a ustedes que están del otro lado de la pantalla y a nuestros señores auspiciantes. Primera nota, escuchamos la reflexión del padre Roberto Pini porque con el Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa. Buenos días queridos hermanos, este domingo iniciamos los que somos cristianos, el domingo llamado de Ramos en la pasión de nuestro Señor de Jesucristo. Si vas a tu iglesia, a tu oratorio, lleva una palma porque de esa manera vas a hacer memoria en la liturgia, en la celebración, donde nos congregamos, donde nos reunimos, todo el pueblo de Dios para celebrar este gran misterio de nuestra redención. Es como la gran puerta por la que uno ingresa a la Semana Mayor, a la Semana Llamada, Semana Santa. Este año se lee el relato de la pasión según San Lucas. La iglesia, cuando en la reforma litúrgica del concilio Vaticano II, va a unir estas dos tradiciones. Por un lado, la de la bendición de los ramos y la procesión traída de la liturgia de Jerusalén y la lectura de la pasión que se hacía en Occidente, la liturgia romana. Por eso vamos a escuchar en el Evangelio de San Lucas, un Evangelio que tiene mucha veneración a la hora de contarnos la pasión de nuestro Señor. Y tiene algunos detalles muy delicado, el Evangelista. No habla de flagelación, o mejor aún, no usa el término flagelar, sino que pone en labios de Pilato una fórmula más vaga. Le daré un escarmiento. El Evangelista no habla de corona de espina. No cuenta que el Señor fuera humillado de este modo. Por lo que respecta a la escena de Jesús ante el Sanedrín, no habla de los testigos falsos que lo acusaron, sino que sólo pone de relieve la respuesta de Jesús, en la que se revela toda su dignidad, de Cristo y de Hijo de Dios. Así todo esto nos ayuda a revivir la pasión de Jesús con la misma actitud de veneración al Señor que tuvo el Evangelista. Recordemos que el Domingo de Ramo tiene que ayudarnos a seguir más de cerca a Jesús por el camino de la cruz, pero que no termina en la cruz, sino que nos reconcilia en la cruz con el Padre y nos lleva hacia la resurrección. Es la gran Vigilia Pascual la que nos permite esperar y celebrar ese gran acontecimiento de nuestra historia de la salvación. Que el Señor derrame abundante bendición sobre vos, sobre tu familia, y que Él te proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.